Ay, me siento mal, tenemos mucho tiempo sin hablar de la perversa. Claro. Pero fue ayer que hablamos de la perversa. Ah, no importa, hay que hablar todos los días de ella. El viernes hablamos. Miren, hay un bochinche con Yailin, la más barriada. Mira, mi vida, virada. Es que es de cariño que le digo barriada. Y ahora con el cuerpazo que se hizo, mira. La melosa, o sea, la perversa, pero se suma a una tercera integrante que es la perversita. ¿Cómo? ¿Quién es esa? La hermana chiquita de la perversa. ¿Qué es la perversita? ¿Qué es esa? Supuestamente, Yailin, la más barriada. Ay, diablo. Ay, diablo. Ay, diablo. Inevitable. ¿Por qué tú pierdes tu tiempo corrigiéndolo? Ha grabado una canción donde le tira a la hermana de la perversa y la perversa hasta amenaza con demandarla. Tíralo. La perversa. Ok, buenas noches. Aquí le habla la perversa. No es sonido ni nada, pero tengo que decirle algo y es una falta de respeto. ¿Ok? Aquí le tengo a mi hermana que quiere tirarse a artista también, como yo. Y tiene que decirle algo. ¿Qué fue lo que te hizo? Sí. Con su doblebo se me robó un tema. ¿Quién? Yailin. ¿Ella misma? Sí. Entonces, ¿cuándo es que ella la va a tirar? Yo creo que el martes. Tú no la tienes. Mi amor, tiene tu demanda. Ok, buenas noches. Esa era la noticia. Ok, ya entendieron. Lo que pasa es que no se ven los rostros porque allá están truchas. ¿Fue el que le roban la peluca fue? No, el tema. Ah, yo pensé que la demanda era por la peluca. Ahí vemos entonces, recién operada. Recuerden que está convaleciente porque se hizo entera. Yailin es más viral. Entonces, a través de su cuenta de Instagram, coloca las siguientes respuestas. Primero dice la perversa, mira quién habla de sonido. Ande me viven tirando en tema. Ande me viven tirando en tema. Yailin le pone, soy yo sonido, salúdame. Hola, hello. Hello. Y está grabando el tema que supuestamente le había robado a la perversita. Porque no tengo otro nombre mejor para la hermana chiquita de la perversa. De verdad que yo estoy indignada. ¿Cómo Yailin, la más viral, le roba a esa gran artista de la República Dominicana? La hermanita de la perversa. Ese trabajo lírico que tiene que ser algo sorprendente. Wow, debería de demandarla. ¿Usted está riendo de algo? No, no. Ahora cuando le llamo a la pausa te decimos. Ah, cuando le llamo a la pausa. Porque yo tengo que estar en la pantalla en Televisión Nacional. Enrique, ¿qué tiene que decir al respecto de? Éramos mucho y parió la abuela porque ahora viene la perversita en camino. Como si no hubiesen más Basofia. Bueno, que vamos de mal en peor. Que estamos como el cangrejo para atrás. La sociedad realmente es preocupante. Te la dame. Ya entendí. Eso puedo decir. Entonces me lo dicen ahora. Vamos a ver un poquito de video. La señoría se arrega el frontal que se te va despegando de este lado. No, y de este lado.